Buenos días querida familia de Morena Visión, esta es la oración del día de hoy, para que haremos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, en este lunes me despierto lleno de entusiasmo y alegría, para darte gracias por la dicha de poder vivir una nueva semana con la paz y la certeza que solo da tu compañía. Gracias Señor por tu amor, por tus cuidados y por cada cosa que tú me brindas en tu inmensa bondad. Gracias Padre por mi hogar, por mi familia, por los alimentos que llevas hasta nuestra mesa y por tu mano que nos provee y nos bendice. En esta nueva semana quiero entregarte mi vida y la vida de mis seres queridos. Por favor enséñanos a elegir solo tu camino, para que así, cada paso que demos nos acerque más a ti. Por favor mira nuestro corazón y nuestras ilusiones, ilumina nuestras decisiones para que ellas sean sabias y puedan edificar nuestras vidas. Acompáñanos a cada instante y apóyanos en nuestro día a día en el trabajo, en el estudio, en los quehaceres domésticos y en todas nuestras obligaciones cotidianas. Mira también nuestras necesidades y concédenos la posibilidad de vencerlas en tu nombre y con el poder del trabajo y de la fe. Por favor danos salud, ayúdanos a superar las dificultades económicas, permítenos solucionar nuestros conflictos con otras personas, rodeanos siempre con tu amor y protégenos de la injusticia, de los abusos y de todo mal. En esta oración te pido también por quienes intentan ganar el sustento diario para su hogar, por los desempleados, por los niños abandonados, por las personas tristes y por todos aquellos que empiezan esta semana precisando de ti. Te pido que tu bendición y tu luz alegre y reconforten a los más necesitados. Amado Dios, te pido que en esta nueva semana me guíes con tu amor y me des fuerza, fe y esperanza. En tus manos pongo mi vida, la vida de mi familia y nuestras preocupaciones. Por favor ayúdanos a vivir días de paz, gozo, bienestar y prosperidad. Es lunes, haz esta hermosa oración para dar gracias a Dios por la dicha de un nuevo despertar, poner esta nueva semana en sus manos y pedirle que guíe tu vida y la vida de tu familia por sendas de realización, alegría, bendición y abundancia. Confía, Dios te ama y Él hará que esta semana esté colmada de triunfo y dicha para ti y para las personas que amas. Amén. Muy buenos días hermanos, gracias por orar siempre conmigo a Morena Visión. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos. Parcuremos juntos. Hoy lunes le pido al Señor que los bendiga para que pasen un día lleno de bendiciones. Gracias por ver el video.